Didi, no me contestes tú. No, 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 eso no, eso no, eso no, a lo mejor es eso el perro que tiene. A ver, hazlo. Espérate que ahora. Ladra. Didi, ¿por qué me ladra? Ah, porque tenemos un montón de caballos ahí enfrente. Sí, sí, sí. ¡Guau, guau, guau! Didi, me estoy empapando. Ven a la puta cabaña. ¡Coño! No es la que está cayendo. Bueno, pues nada. Aquí ha empapado y esto es de cuero, ¿sabes? Me cago a la puta. El traje en verdad mola, ¿eh? Está guapo, está guapo. Parece un poco Metal Gear. Es que sí, es que lo hice a bosta. Para qué engañarnos, lo hice a bosta. Cómo te conozco, cabrón. Pero Metal Gear era antiguo. ¿Sabes? No, no, no de los de ahora. Rollo, época del 3. Más o menos. El 3-2. No el 1. El 1 ya no, porque ahí no se distingue demasiado bien los trajes, la verdad. Las cosas como son. Madre mía. Me acuerdo del survival ese. Qué frenético, tío. Qué cosa más rara, tío. La jugabilidad era muy rara, tío. Sí, sí, sí. El juego estaba bien. O sea, lo que es el tema zombie y eso. No estaba mal. Después de las misiones del campaña y tal. Vale, se hacía un poco repetitivo y tal. Algunas veces. No, pero realmente la campaña estaba bien. Lo que es la historia. Sí. Es que está dejando de llover. Vamos. Pero el tema de la jugabilidad, de movimiento y de eso... Te fallaba a la mente, tío. Es como... Era como un port de PC muy extraño. Y lo peor es que era un juego de Play. Pues claro, como encima es lo de los zombies, te tienes que mover rápido. Y llega un momento que llega una oleada que es muy grande. El juego era esto. Sí. Sí, básicamente. Era disparar, pam. Disparar, pam. ¿Qué disparar? Sí, muchas veces era simplemente ir con un palo y hacer... ¿Eh? También, sí. Pium, pum, pum, pum. Sí. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Oh, no, se me acerca. Pum, 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 pum. Ay, no me dejes de hacerlo más. Me he cansado. Ay, yo no puedo salir. ¡Yo no puedo salir! ¡Pues sal! Tienes que ponerte en primera persona, creo. Ahora. Sí. ¿Y por qué? Eh, porque tu personaje cuando está en tercera... ...ocupa un espacio, pero cuando está en primera... ...mira lo que puedes hacer. O sea, tú puedes andar recto. Puedes andar recto. Y como que se gira el cuerpo completo, ¿sabes? Sí. Y entonces pasa por zonas que son un poco más estrechas. Entiendo. Bueno. Vámonos. Sí, sí, siempre me hará gracia esto, tío. Mira cómo va el caballo. Oye, ¿puedo dejar el caballo aquí y se restaura? Sí. ¿A qué te refieres? Eh... Si lo dejas aquí... Creo, creo que... Ah, vale. Creo que si lo dejas aquí, sí. Pues ya está. Que no te había entendido. Que no te había entendido a lo que te refería. Entonces, eh... Ahora, en teoría... Está cogiendo ahí núcleo. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Está suelto. Mira, mi caballo está feliz. Pero necesito de cepillarlo. Necesito comprar un bicho de esto. El caballo está feliz. Está suelto. Me encanta ir así, tío. Me hace toda la gracia. Eh... Estaría guapo que... Podría sacar yo el farolillo ese. No lo tienes comprado, ¿no? Ah, no. Desde atrás no puedes, ¿verdad? Eso me parece una gilipolle. Es como una... Casa, tío. Que yo sí pueda, ¿sabes? Claro. Es que tiene sentido. Que yo lleve y tú vayas con el caballo, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor se te hace un poco más incómodo. Porque la parte trasera normalmente... Es la... La más propensa a que la persona vuele, pero... Ya. Pero no te... Te enganchas al cuello, tío. La chaqueta y... Y tiras pa'lante, ¿sabes? No problemo. Los bambis no me interesan. Hoy vengo, rudo. Hoy vengo. Que quiero legendarios. Buah, pero... Pero lo de ayer fue una flipada, tío. Yo no sabía que había tantos... Queimanes. Ya ves. Hay muchos más que antes, eh. Es que la actualización se ha basado en eso, tío. De esos 5 gigas... 4,9 eran mejoras de... Reaparición de animales. El 0,1 faltante es la tía esta. Y un casi 70% solamente en... En caimán. Exacto. Se han encargado solamente en poner caimán. ¿Pero crees que no sabía cuando se ha perdido a mis amigos? Siempre lo sabía. Pues la tía se pica, tío. Si has matado a un animal, se pica. Ya. A ver, antes de empezar ninguna misión, voy a vender. Te vendo esto. Y lo mejor es que te va explicando un poquito cosas de animales, ¿eh? Rollo, pues los... Los mamíferos vienen de no sé qué, no sé cuánto. Los depredadores hacen no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Lo más normal en un herbívoro cuando lo atacas es... ¿Sabes? Te quedas como... A ver. Muchas cosas ya lo sabía, pero... Gracias. Escuchame. Elige, carnero o castor. Eh... Carnero. Carnero. Vale. ¿Has escuchado sobre este ramo en Nueva Austin? No. A ver. ¿Tú ves esto? ¿Por qué? La tía me está hablando. Vale, se va. ¿Me ha cargado ahora mismo? Me está cargando. Vale, yo estoy en la frase, o sea... Supuestamente un carnero muy grande. Carnero muy grande, negro. Y estamos de noche. La verdad es que podríamos habernos esperado a la mañana. No, pero... Ya mismo va amanecer, yo creo. Eso espero. Porque si no vamos a ver sus cuernos. Creo que sí, porque cuando estaba lloviendo era de noche ya. Ah, el día. Vale. A ver si te estoy diciendo. Menos mal. No, pero yo creo que ha cambiado de... Yo creo que ha cambiado, porque tanto de día. No, a ver, es que... Tú ten en cuenta que nos manda a tomar por culo, ¿eh? Ah, bueno, claro. O sea, escúchame. Ahora mismo estamos en Red Dead 1, ¿sabes? Bueno, antes también, pero... Eh, déjame montarme. Ah, es verdad, perdón. Voy a coger el arma. Venga, tú, espera. Pero luego no he saltado esto, ¿sabes? Vale. Y las pistas de este, ¿qué cojones serán, tío? Aquí hay una. Aquí hay una, sí. A ver. ¿Qué, qué, qué, qué pista eres? La mierda. Ah, no, pelo. Ah, vale. Este pelaje de carnero no es del carnero. Es decir, yo digo, si supuestamente es negro. Es negro azabache. O sea, o sea, más negro no puede ser. Sí, ¿a dónde vas? Coño. Que... 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 Que estaba mirando a ver si había alguna pista, tío. Eh, por ahí hay un ruido. Hostia. La batería del mando, tú. Espérate. Encuentro un rastro. Encuentro un rastro. Creo que esto no lo voy a hacer yo, ¿eh? Vale, la tira para arriba. ¿Por aquí puedo subir yo? Bueno, a ver, técnicamente sí. ¿Qué, coño? No sé si la he escuchado, la conversación que he tenido conmigo mismo. No. Vale. He ido a por el mando. He dicho... Creo que puedo subir por aquí arriba. Me he chocado y es que he terminado arriba. Y he dicho... Bueno, a ver, técnicamente sí. Pero... ¿Dónde estás? Arriba. Ah. Es que... A ver, es una cabra, tío. Vale, pues baja. Hay un ruido. O... Sube. Sube, sube, sube. Sí. Vale. ¿Qué puta mierda suena? ¿Qué eres? Suena que te estás muriendo. Ah, pues... No ha subido, ¿no? Sí. Vale. Pues baja. Ah, bien. Vale. Se... Se dirige hacia el oeste. Eh. Casi me muero. Sí, yo también. Suena aquí al lado, tío. Es que... No sé si lo escuchabas tú, tío. Pero sonaba como que se estaba muriendo, ¿sabes? Mírale. Ahí está. O no. ¡Ahí está! Una lucha encarnizada. Espérate. ¡Que viene por mí! ¡Que es agresivo! ¿Le disparo? No. Vale. Eh... Lo necesitamos vivo, sí. Vale, se ha dado. Sí. Si lo mata, la... Digamos. ¡Que me mea! ¡Que me revienta! ¡Que está detrás mío! ¡Que me está persiguiendo a mí! ¡Que lo tengo detrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curre, perra! ¡Duérmete! ¡Duérmete! Gracias. Dios, qué malo he pasado, tío. Lo he pasado mal, ¿eh? Tío, que lo tenía detrás. Que me está persiguiendo, pero a muerte, ¿eh? ¡Joder! ¿Pero te enviste o qué? ¿A eso qué? ¿Eso quería hacer? Pero, lógicamente, no me he dejado. ¡Vamos a morir! ¡La madre que lo pareo, tú! ¡Tío, qué miedo, eh! Lo he pasado ciertamente mal. Yo qué sé, yo cuando me ha dicho un carnero, pues no me... A ver, caballo, si no puedo, eres capaz de saltar eso. Ay, tío, tío. Ay, 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 ay. Me di la vuelta. Lo primero que escucho es... No sé, tío, nada más que quería saltar esto. Pero no ves que es un puto enano. Pero no ves que un... Creo que lo mejor es... ¿Qué le pasa? Ahora sí. Venga, ya va aprendiendo, ya va aprendiendo. Yo creo que lo mejor es llamar a tu caballo. Sí, no, lo he llamado, pero... Es que mi caballo es alto, pero al mismo tiempo tontito, ¿sabes? ¿Dónde mierda... ¿Dónde mierda estás? O sea, tú lo llamas, pero tienes que ir tú a por él, ¿sabes? Ya. Es como aquí estoy. Estar estoy. Si quieres usarme, tienes que ver. Exacto. Totalmente. ¿Ves? Es una divasa de esas, tío. ¿Pero dónde mierda ha aparecido? Escúchame. Mapa. ¿Dónde estás? Ah, vale, que había aparecido... Pero dale... ¿Eh? Dale a silbar. ¿El coño que estoy silbando? De ir a viniendo. Si te digo dónde ha aparecido, te darías cuenta que iba a tardar tres minutos, ¿sabes? Es que me ha aparecido tan lento. Solo te digo que si vas al mapa, el río Don Julio... Sí. Pongo un poco más atrás. Hostia, pero esto a mí no me da dinero, ¿eh, coleguín? ¿No le da dinero? ¿Qué va, tío? Me da lo único que es la mierda esa de recompensa. Qué puta mierda. ¿Sabes? Claro, al no estar en el rol, es que si no lo tiene sentido. Hostia, pero... Pero si te da... Sí, me da el trofeo este, el premium. Va, pues, espérate.